Ahora hay una desesperación de la gente por los toques de queda, pero eso demuestra la falta de educación que tenemos. Que por no ceder el paso, creo que este es el único país del mundo donde varios vehículos han quedado varados, han quedado por intentar entrar a el mismo tiempo juntos, atrapados en el peaje. Y hoy capturamos un video que nos enviaron, como la gente decía, vamos a ver lo que va a pasar. La gente compitía y casi pasa lo mismo. Y eso pasó el viernes, eso pasó el sábado, eso pasó ayer domingo, eso pasó hoy ya. Eso quiere decir que eso que está sin señalización, eso que está sin muro de contención de protección que se ha dejado abierto, habrá que ponerle un muro de contención para que sea un espacio donde solo quepa un vehículo. Es lo primero que hay que hacer. Pero la preocupación mía no es esa, es la actitud de la gente. En la joya, caminé en la joya, la semana pasada yo presenté aquí, y si los rosarios dicen, no, le pasó por el lado otro, y viene frente a su casa y le dio ojo a la espalda, y le dio la cabeza y lo bajó, porque le dio su nombre. Y si usted observa la cantidad de crímenes y de víctimas que se están cometiendo, la agresión con que la población enfrenta a la policía, el nivel de agresividad, en Villamella, a 10 patrullas le hicieron casi salir corriendo armado todo hasta los 10. En Capotillo igual ya tuvo que darle un tiro, recuerdan ustedes aquellas mamosas de imágenes, estos tigres en las calles, con las armas en las manos, haciendo armas automáticas, haciendo alarde. Y si usted le agrega a eso, una acción es que el narcotráfico ha penetrado, y ha generado unos niveles de adicción de gente en la calle, parásitos, y se le importa más tarde conseguir probar. Los problemas de carencia económica que estamos generando en una sociedad de violencia y no nos estamos dando cuenta de eso. Esa sociedad de violencia va a llevar a que esta sociedad colapse, y en eso la educación tiene un papel sumamente importante. La educación sistémica, la que adquirimos en las escuelas, colegios, liceos, universidades, que es la formación, el conocimiento y la educación real que es la que se recibe en los hogares en los sectores. Y eso va a generar muchos problemas que estamos generando en una sociedad, que es un tema que a nadie le importa. Pero cuando usted conduce en este país, se está dando cuenta de un nivel de intolerancia que hay. Y eso me preocupa. Porque usted sale ahora y usted no sabe si va a llegar vivo a su casa. Viajar a Santo Domingo, a cualquier parte del país, se ha convertido en una odisea. En la que usted se da cuenta que está caminando, transitando por una jungla. Y eso no le importa a nadie. Y ese no es un tema que me va a traer las llamadas de siempre, pero es una reflexión que yo quiero mover a esta sociedad. Esta sociedad no puede seguir así. Por eso hay un festival de violencia en las calles. Y la gente ahora tiene el toque de queda. Es sinónimo de beber, de parranda nocturna, de orgías y de juegas en las calles. Y ahora pasamos todos. O sea, que a partir de ahora, en vez de la gente entender el toque de queda, debo permanecer en mi casa. Debo recorrer a las 7 de una abierta. En esta provincia, por lo menos, y en las 14 en las que estuvimos enumerados en ese primer grupo, donde hay mayor cantidad de casos y una mayor vulnerabilidad por casos de infección grandes que se dieron. Y los fines de semana, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Ahora, de lunes a viernes, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Entonces la gente dice, me estoy en mi casa, no salvo. A esa hora que la gente le puede pasar ya. A esa hora es que la gente le encanta ponerse en el frente de su casa, en los colmadones, en las... en... improvisan en San Pocho, en las calles, con tuca y beber. Y la policía tiene que enfrentar eso. ¿Ustedes sabían que hay cientos y cientos de policías contagiados en el frente? En esta provincia también hay mejor ejemplo. El director tuvo que ausentarse, el general TEN, porque el dios positivo a todos los 19 tuvo que pasar por ahí, el coronel se le dijo, un gran grupo de oficiales, que tuvieron que pasar por eso. Y no nos estamos dando cuenta de la cantidad de seres queridos. Solo vemos la cantidad de seres queridos algunos, porque seguimos enterrando con la misma hipocresía y seguimos manejando la misma hipocresía. En vez de señalar y decir, mire, fulano murió de COVID, para que la gente entienda, pero todos los días vemos cómo se entierra un amigo, cómo muere un padre. Yo aquí San Francisco de Macorís, en mi círculo de conocidos, de amigos víctimas, tengo 15 amigos que han perdido a sus padres. Pero nadie se atreve a decirlo, porque con la intervención de forma militar y torpe que manejó el ministro, Cárdenas, al principio, hizo que la gente se recogiera en su casa y dijera, no, yo no voy a estar, no voy a declarar de salud pública, voy a tomar, me voy a medicar yo mismo, si tengo algún pariente amigo, le digo cómo tomo esto, y me trato en casa, y por eso se ha agravado también a su estación de la pandemia. Si te mezcló a todo eso en esta sociedad de violencia, no hay problema. Quería tratar eso.